Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esta es una noticia de última hora que ha sido lamentable en el mundo futbolístico. Deja este mundo Mattia Gianni a los 26 años tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido. Una nueva tragedia acaba de golpear al mundo del fútbol, pues sería conocer que el futbolista italiano Mattia Gianni dejó este mundo a los 26 años. La noticia cobró mayor revuelo en redes sociales ya que el deportista sufrió un paro cardíaco mientras se estaba jugando un partido la noche del domingo. Ahora, el país que lo vio triunfar, su equipo, familia y admiradores lo despiden con tiernas palabras. Fue el alcalde Alessio Fallorini, quien confirmó el deceso del jugador semiprofesional, quien en pleno partido de este fin de semana sufrió un paro cardíaco. Aunque fue trasladado de emergencia a un hospital, su deceso ocurrió horas más tarde. Por su parte, su equipo usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un retrato de Mattia Gianni, quien posa sonriente y con su player amarillo, con un desgarrador mensaje que ha conmocionado al mundo entero. Luchaste como sabías hacer en el campo, vistiendo nuestros colores, pero un destino cruel te llevó. Un honor haberte apreciado y primero como hombre y luego como atleta. Sentimos un vacío enorme, que tengas un buen viaje Mattia. Esto es lo que se lee en el post del comunicado. El último partido del futbolista ocurrió el domingo 15 de abril del 2024 en el estadio municipal Valiarini, en el que se enfrentaba al Telancito Campi. Según con medios internacionales, fue durante el minuto 14 cuando ocurrió el incidente. Un infarto hizo que el joven deportista se desplomara.